Hola, muy buenas noches. Soy Robert Mangún Mondedeu de Coldwell Banker Mondedeu. Hoy os traigo la decimoprimera edición de Noticias Inmobiliarias el martes, después de un largo periodo de ausencia. Como os comenté la semana pasada, el motivo era una recaída, un brote en una enfermedad bastante grave que tengo, aunque, como veis, estoy bastante mejor. No diría el 100%, pero prácticamente. Os voy a hablar esta noche de una noticia que salió recientemente en los medios de comunicación donde hablaba de sí trabajar con una inmobiliaria para vender una vivienda. Es decir, el público eran propietarios de inmuebles y hablaba sobre todo un abogado que su recomendación principal era no dar una exclusividad sobre la venta de un inmueble. Es una pena que alguien que realmente desconoce el mercado inmobiliario hable y dé recomendaciones a propietarios sobre cómo vender un inmueble. Aunque, sinceramente, entiendo su postura. Legalmente, en España, no hay una legislación de nada referente al mercado inmobiliario. Es decir, cualquier ser humano con cualquier tipo de medio puede intermediar en operaciones inmobiliarias. Una operación inmobiliaria es de las mayores operaciones que se hacen en la vida de la mayoría de los seres humanos. Estamos hablando de cosas de vital importancia, donde la diferencia entre una buena elección y una mala elección puede suponer muchos miles de euros. Incluso diría que, en algunos casos, cientos de miles de euros. Con lo cual, la elección es fundamental. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando no hay seguridad jurídica, donde no hay reglas de juego? Pues, no hay... Te puedes llegar a encontrar con cualquier tipo de servicio inmobiliario. Personas sin formación. Nada está garantizado. La manera de trabajar, la transparencia, la honestidad, todo vale. Es decir, es un poco la jungla, sinceramente, el mercado inmobiliario en España. Yo soy norteamericano, como algunos podréis apreciar por mi voz y los que me conocéis. Específicamente, de Houston, Texas. Houston, we have a problem. Y es lo que tenemos en el mercado inmobiliario español. Tenemos un problema. Tenemos un problema de falta de profesionalidad, de falta de transparencia, de falta de honestidad. Y, quieras o no, nosotros elegimos la marca de Coldwell Banker. Coldwell Banker vendió la primera casa donde yo viví y me crié. Y las sucesivas. Cuando íbamos a comprarme una casa, Coldwell Banker siempre estaba ahí ayudándonos. Coldwell Banker, para mí, en Estados Unidos, es sinónimo de honestidad, transparencia y buen hacer. Es decir, es el número uno. Y es más, hoy en día es el número uno a nivel mundial en la intermediación inmobiliaria, en cuanto factura de operaciones inmobiliarias. Y no hace casa, sino simplemente intermedia en la venta de inmuebles, en ayudar a seres humanos, propietarios, a vender sus casas. Nos especializamos en mercado residencial y ayudamos a personas. Yo elegí a Coldwell, pues justo, por ser honestos, por ser transparentes, por el buen hacer. Yo veía una necesidad muy acuciante en España de dar un servicio profesional. Lo que sucede es que, por alguna razón, cuando gente va a un restaurante, normalmente mira opiniones sobre el restaurante. Es decir, mira opiniones de clientes pasados que han pasado por ese restaurante y que, a lo sumo, se van a gastar, no sé, 30 euros por persona, 40 euros por persona. Pero no miran las opiniones de inmobiliarios. Es decir, muchas veces lo que sucede es que sacan el inmueble al mercado, a nivel particular, en páginas web. Empiezan a recibir múltiples llamadas, cientos de llamadas, de agentes inmobiliarios, ofreciéndoles distintos servicios. Y diciendo que son especiales, que son diferentes, y todo el mundo es diferente. O si eligen una inmobiliaria y no lo publican a nivel particular, no contrastan información. No ven lo que dicen sus clientes anteriores. Yo tengo la suerte de haber abierto esta oficina. Coldwell Banker Mondedeo tiene 15 años de experiencia. Es el Coldwell Banker más antiguo de toda Europa. Y lo he podido crear como yo he querido. Es decir, nosotros somos artesanos inmobiliarios. Trabajamos de una manera muy personal. Trabajamos solo en exclusiva. Pero claro, la palabra exclusiva en España se ha dado mal nombre. Nosotros lo que solemos decir es que somos interlocutores únicos. ¿Y qué quiere decir eso? Nosotros ayudamos a un propietario a gestionar la venta de su inmueble y ser el único interlocutor entre él y el mercado inmobiliario. O sea, a nivel profesional, porque nosotros colaboramos con cualquier profesional inmobiliario, cualquier persona que tiene un comprador, nosotros protegemos al propietario. Hay un único anuncio, hay una única línea de comunicación, hay un único precio, toda la información está contrastada. Damos una asesoría al propietario sobre precio de salida, sobre cómo se tiene que presentar un inmueble. Cosas tan simples como que el propietario no debe de estar en visitas para que el comprador se siente más a gusto. ¿Cómo mejorar la casa, la puesta en escena de la casa? ¿Qué cosas, qué pequeños detalles o qué grandes detalles en algunos casos hay que hacer antes de lanzar el inmueble al mercado? Realmente, si se hace bien el trabajo, una casa se debe de vender mucho menos de un mes, es decir, la exposición máxima de un inmueble se llega un poco más de una semana. Yo he vendido propiedades sin ni siquiera sacarlos al mercado y he vendido casas en 24 horas teniendo múltiples ofertas. O casas, llegar a una casa donde el particular estaba vendiendo, donde múltiples inmobiliarias lo estaban vendiendo, donde veías 10 anuncios en internet, captarlo yo, quitarlo de esas inmobiliarias, invitar a esas inmobiliarias a colaborar conmigo, pero tener una única línea de actuación y un único interlocutor. Y ojo, casas que llevaban en venta años, venderlo en un mes y 15 días o menos de un mes. Es decir, hacer bien un trabajo y que cada parte sepa exactamente qué es lo que hay, sin desinformar, simplemente esto es lo que tenemos, esto es lo que vale, te apetece, te gusta, puedes comprarlo, pues vamos a por ello. Y ayudando en todo el proceso, no presionando, sino simplemente acompañando y ayudando. Para nosotros la mejor opción para la venta de un inmueble es la elección del asesor inmobiliario. Yo, quieras o no, de pequeño, mis padres los fines de semana me llevaban en Estados Unidos a open houses, jornadas de puertas abiertas, donde distintos agentes, pues tenían distintas casas a la venta, abrían la puerta y cualquiera pudiera pasar. Es decir, creo que, no sé, que lo llevo en la sangre, es algo que me apasiona, tengo la suerte de hacer algo que amo hacer, lo que es ayudar a personas y vender cosas. Me encanta, me encantan los momentos más bonitos para mí, es cuando estoy reunido para firmar un inmueble, presentando como trabajo, y también las visitas. Las visitas me encantan. Conocer a distintos compradores, ayudarles en el proceso, porque es un proceso difícil. Y bueno, acompaño de la A a la Z, en todos los aspectos. Y eso es todo. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, sugerencias, si queréis hablar conmigo, mi número de teléfono está en mi Facebook, es el 638-085-821, mi email es r.mondedeu.cb-mediospain.es, mi página web es coldwellbanker.es, donde podéis encontrar ColdwellbankerMondedeu. Y también os animo a una cosa importante, lo que os hablaba de las opiniones o los testimonios de clientes. En coldwellbanker.es tenemos una sección de testimonios, donde me podrás encontrar, pero también, si me buscas la oficina ColdwellbankerMondedeu en Google Maps, podréis ver lo que han dicho múltiples clientes de mí, tengo 5 estrellas de 5 posibles. Pero sobre todo, personas reales, clientes pasados, que dicen sinceramente lo que hago. A mí me parece normal lo que hago, pero para muchos de mis clientes pasados les ha sorprendido lo que soy capaz de hacer. Eso es todo. Que tengáis buena noche. Chao, chao.